Shakira no solo hablará con sus canciones, ahora la cantante se sienta para la televisión mexicana Las Estrellas para hablar sin tapujos de sus últimos meses. El tráiler oficial del programa ha dejado verlas como que su hijo Milán fue quien la incitó a cantar con Bizarrap por considerarlo el dios argentino. También deja un mensaje que muchos creen que va directo hacia Clara Chía. Hay un lugar reservado en el infierno para aquellas mujeres que no apoyan a otras. Es la frase que pronuncia al hablar de su colaboración con Bizarrap y cómo se hizo posible. La entrevista tiene pinta de hacer explotar aún más todo el huracán que Shakira ha provocado tras la ruptura con el futbolista. Dinos qué opinas y suscríbete si no lo estás para más noticias.